Hola a todos, quería compartir con ustedes un pequeño testimonio de nuestro ministerio aquí en el basurero en Nicaragua. Todas las semanas nosotros vamos a ministrar a niños al basurero, hay alrededor de 50 niños más adultos que llegan con ellos y también les damos de comer a estos niños. Entonces una vez que estábamos ahí habíamos llevado comida y habíamos comprado unas tazas para darles de comer, habíamos comprado 50 tazas y habíamos preparado la comida y estábamos pasando estas tazas de comida a los niños y mientras estábamos pasando la comida alguien llega y me pregunta que si ya se habían acabado las 50 tazas. Entonces yo les dije que no se habían acabado las 50 tazas todavía. Entonces esta persona se sorprendió y me dijo que no lo creía porque todavía estaban pasando estas tazas de comida a la gente. Entonces ese día pudimos darle de comer a todos los niños que llegaron, a los adultos hubo suficiente comida para todos y el señor multiplicó sobrenaturalmente las tazas hizo que no se acabaran. Entonces el señor, hemos visto como el señor nos ha bendecido de una manera sobrenatural para estos niños del basurero aquí en Nicaragua, no solamente de estas formas, pero también hemos visto como el señor ha tocado el corazón de otras personas que han querido dar ayuda a la comida financiera para que nosotros podamos darle una mejor comida cada semana y esos niños puedan comer bien y puedan comer una comida nutricional. Entonces quiero animarles a todos ustedes a creer y poner su petición delante delante del señor y orar para que el señor provea. Recuerdo que antes de que esto sucediera había estado orando yo con Jennifer y la pastora Beverly por provisión y me acuerdo que habíamos orado específicamente también por provisión sobre natural y el señor y el señor respondió. Entonces quiero animarles a que ustedes oren y le crean al señor por provisión para su ministerio y no solamente provisión, pero también provisión sobrenatural. Yo sé que el señor ama a sus niños, a todos los niños a los cuales ustedes ministran, aman, el ama lo que ustedes están haciendo, su corazón proveer de manera grande para sus ministerios. Así que con este pequeño testimonio quería animarles que el señor puede y sé que proveerá de manera grande para su ministerio. Gracias.